El movimiento estudiantil de Iruñerria ha iniciado una respuesta conjunta y unitaria ante los recortes en derechos y en educación que culminarán en la huelga del próximo día 27. Van a permanecer encerrados en la UMNA y realizarán diversas charlas, talleres y actividades. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!